Música Aquellos ojitos verdes con que si andaran paseando Ojalá se me recuerde aunque sea de vez en cuando Dicen que cuando suspiran aquellos ojitos verdes Me suspiran por la vida porque todavía te quieren Ay, 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 ay ¿Dónde estarán esos ojitos que me hicieron suspirar? Ay, 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 ay ¿Dónde estarán esos ojitos que no los puedo olvidar? Música Vuela, vuela pajarillo, tal que sea mi vida vuelve Música Ha de ser con los ojitos pero tienen que ser verdes Música Cuando voy por esos campos y me fijo en los labueles Música Parece que estoy mirando aquellos ojitos verdes Música Ay, 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 ay ¿Dónde estarán esos ojitos que me hicieron suspirar? Música ¿Dónde estarán esos ojitos que no los puedo olvidar? Música 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 Música